La Gerencia del Centro es un proyecto ideado por el alcalde Enrique Peñalosa, donde se creará por primera vez una entidad que se ocupe exclusivamente del proceso de recuperación y revitalización del Centro de Bogotá. El Instituto para el Desarrollo del Centro, que será lo que hoy se conoce como la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, trabajará sobre tres aspectos, cultural, espacial y socioeconómico. Lo que se conoce como el Centro abarca las localidades de Santa Fe, Candelaria y Mártires. Es uno de los 45 centros históricos del país declarado Monumento Nacional y concentra la mayor cantidad de bienes patrimoniales e incluso de población. Allí viven 200.000 bogotanos, pero durante el día lo visitan casi 2 millones de personas. El Centro de Bogotá es una de las prioridades del alcalde Enrique Peñalosa, en donde estamos haciendo un esfuerzo, todas las entidades para garantizar tener un centro del cual nos sentamos orgullosos. Que sea limpio, recuperado, que sea seguro, que sea amable, que genere productividad y competitividad, que genere empleos, que genere turismo. Un centro donde se cuide el patrimonio y donde se cuide la infraestructura pública. Los cambios se están viendo. Diferentes entidades han hecho jornadas y trabajan en diversos proyectos para embellecer algunos de los polos de desarrollo donde se destacan algunos como peatonalización de la carrera séptima. Las obras avanzan a buen ritmo desde la avenida Jiménez hasta la calle 26. Intervención del Bronx. Este sector se convertirá en un centro de industrias creativas que mejorará la calidad de vida de los vecinos, comerciantes y estudiantes quienes verán renacer lo que era el Bronx. Propuestas urbanísticas. Las universidades ubicadas en Santa Fe y Candelaria están construyendo residencias universitarias y espacios culturales para reactivar la actividad 24 horas en esta zona. Espacios públicos. Se han realizado varios pilotos de intervención en los espacios públicos donde las muestras culturales han sido protagonistas. Creemos que ahora sí va a haber una verdadera renovación. Esperemos que sea para satisfacción no solamente aquí de los bogotanos sino también de los extranjeros. El trabajo con la comunidad ha sido constante. Los grupos de interés como estudiantes, residentes y comerciantes han llegado a consensos y se han planeado un centro más coherente y amable. El centro de Bogotá es importante para el alcalde y para esta administración porque el centro es el origen de nuestra ciudad y es donde se concentra la mayor cantidad de bienes patrimoniales, de historia, de actividad cultural. El centro tiene una dinámica distinta del resto de la ciudad y por eso requiere que se mire también con otros ojos. A largo plazo se va a ver interesante por los cambios, ¿no? Lo urbano va a quedar en un contraste con todo lo que es lo histórico. El distrito continuará trabajando en la recuperación del centro y los ciudadanos seguirán siendo testigos de esta importante transformación.